¡Sí, te escucho Luciano! Hay corridas en el Mackin Park, atención porque se cortó un caño de freno en el Torino número 37. Están trabajando contra reloj para llevarlo a la grilla de partida a Di Palma. Atención porque quieren llegar, están tratando de solucionar el problema. Atención con esto, Di Palma ya se subió al auto, pero hay corridas en el Mackin Park. Así es, lo estamos viendo, la imagen, ahí está Estefano, la preocupación de uno de los hermanos de Jocito. ...de Benedictis en la posición número 45. Tenemos entonces en este momento preocupación, así se vive el momento de zozobra en el Mackin Park, las efemérides. Ahí está entonces nuestra historia, la rica historia del automovilismo deportivo. Ya están terminando, Di Palma permanece dentro del habitáculo tranquilo. Bueno, allí está todo listo para que el piloto salga. Recordemos que está alargando la primera fila con el Torino que tripula Girolami. Y el apuro del Mackin Park es poder llevarlo a Jocito a la salida de boxes antes que venza el plazo. Es increíble porque hay gente de otros equipos también que quieren colaborar. Las corridas que hay aquí en el Mackin Park, impresionante, ponen la piel de gallina. Todos quieren solucionar el problema en el Torino, este problema en los frenos. Lo pusieron en marcha, ahora se detuvo. Otra vez empiezan a empujar el auto, hay corridas. Bueno, quieren llevar el Torino a la pista. Estos inconvenientes que traen dolores de cabeza en el equipo que reside en Venado Tuerto. Ahí lo vemos de remera negra, Dino Di Marco, que está en el equipo de Sergio Gastón, Ricardo y Claro. Dino Di Marco, que también ha trabajado con la familia Di Palma durante mucho tiempo. Ahí lo vemos de remera negra. Seguramente su padre Néstor, mirando, ahí están trabajando. Y pide calma, sobre todo en este momento que donde parece que reina el pánico. Sergio, no es para menos. Porque están en regresión, porque los autos están saliendo. Porque aparentemente ahí está el propio Jorge Soljani. Y va la pista, señoras y señores. Di Palma, la suerte está echada. Hacen para atrás. Siguen entonces trabajando. No hay descanso. Se confunden las chombas azules y amarillas. Y Di Palma sale a la pista. Y mientras sale, Josito, tenemos para todo el público esta cámara especial. Ya están los 45 pilotos, de los cuales 25 han ganado en el TC. Te escucho, Luciano. Quedó todo solucionado con Josito Di Palma. Ah, sí, fue todo muy apurado. Estábamos apurando frenos antes de salir y apareció una fisura en un caño. Tratamos de solucionarlo, ¿viste? Para eso no está preparado en el momento. Dice que tiene buen pedal, que está bien. Así que ojalá que aguante y que lleguemos. Bien, la palabra de Soljani antes de largar. Y los problemas para Di Palma. Ahí había una bloqueada de Josito Di Palma. Y es un tema muy delicado. Porque estamos hablando de frenos. Este nuevo capítulo del TC. Muere, mueve, 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 mueve. El turismo carretera está en marcha en Misiones. Cirolami. Cirolami Di Palma se metió. El Gurí Martínez lo deja cuarto. José María López. Están saliendo ya la rectopueta. Se quieren escapar los dos toros embravecidos. López que comienza entonces a meterle el auto y ejerce presión. Sobre el entrerriano queda quinto. Diego Ventín pero adelante en una muy buena largada, los hombres del toro cuando le pega el conito Pechito López que quiere ser tercero y veremos si lo logra cuando Rossi viene por afuera, al gurilo mandaron prácticamente fuera del piano, pierde una o dos posiciones, va peleando con Guerrier y detrás de él viene Cristian Ledesma, saca el auto de los espejos, Jocito Di Palma, están en el ascenso y van a negociar. El sector del carrusel, señoras y señores, se puso en marcha el turismo carretera en posadas en este premio 2013 donde el gurí Martínez parrió con Ledesma, le dejó el hueco porque iba un racing necesario en este comienzo de carrera, Angelina en contramano, Ubiña por el pasto que desparramos, a la leca fue Werner, hay varios autos que ya quedan fuera de carrera y como lo habíamos, como lo habíamos marcado, queda fuera de carrera ya el puntero del torneo, Mariano Werner, que había alargado en el anteúltimo lugar cuando hay Space Car, el primero que aparece entonces, se cumple ya la tercera vuelta, bandera verde que flamea, allí está firme y aquí entonces la carrera vuelve al cauce normal, stop encendido, marca de parámetro, donde tiene que pisar su propio freno y hablamos de Di Palma. De los de adelante, el más rápido es Pechito Locke, minuto 37, 0-0 y esto pasaba con Ventricelli. Y Ubiña, los dos entonces han quedado, pero antes ya venía un golpe fuerte y han quedado cuando se va también otro auto más al sector de boxes. La Toyota tratando de sacar y hay Space Car, segunda oportunidad que aparece en esta carrera, accidentado, diferencia que será Fogacero, pasaba de casualidad Ugalde, también Aló y lo encontró Ponte, no le quedó otra. Claro, Ponte y lo vemos a Ubiña, Ventricelli, lo terminan de dar vuelta y tenemos la segunda neutralización de esta competencia con apenas seis vueltas cumplidas, van a cerrar la séptima ronda. Ha sido la neutralización y ahora le hace mayor diferencia a Jocito Di Palma en la recta de llegada, manda el Torino a Isla Barre y atención porque hay buena diferencia con respecto desde López a Ventricelli, aparece Guerriere en el mejor trabajo hasta el momento. Todo el mundo prepara neumáticos para lluvia por las dudas, ahí lo tenemos. Caen las primeras gotas. Perfecto, mientras tanto, en la pista López está tercero, por tiempo Pechito López está undécimo a 6'24 de Girolami. ...de truco y ahora Fontana que quiere, Fontana que va y Fontana, Concha Lombardo, se tocó Ledesma y allí entonces, atención porque la carrera se puso demasiado friccionada, quiere aprovechar Rossi, se metió Brian Smith y perdió, se los decía. Se metía en uno, se metía en cinco, observen, lo cachetearon a Ledesma y ahora se junta la mayoría en un frenaje brusco, un frenaje exigente. Tan complicado para pasar como se vienen dando en el segundo y en el tercer pelotón. Se pasó, Atención, se pasó y fue a parar a la leca Carlos Sokolovic y allí quedará, va a quedar allí el misionero, una lástima. Veíamos la reiteración en ese instante donde Castellano ya daba cuenta, oh, se rompe, explotó entonces una lástima de Benedictis que ya estaba en la posición 27. La exigencia, duro examen, que no pudo soportar el necochense y se queda fuera de carrera. Leando con Ledesma que viene herido y allí lo supera Giannini y ya Ledesma que no ofrece más resistencia de lo que venía haciendo. Uy, acá el toque entre Maxi, Juan y Vaso, pasó de casualidad la hucha campanera, Vaso que retoma el cauce después del topetazo que recibió en una carrera que es dominio de Torino hasta el momento. Y mucho más cerca, Josito Di Palma, de Néstor Girolami. Nos han hecho unas cruces de sal en el piso, la hizo el papá del Bebu Girolami para que no se largue a llover. Bien, ahí está entonces todas las cábalas, todas. En la categoría y ahora, por momentos, César, en una imagen fantástica, el neumático bajo, te escucho Daniel Barrier. Aprovechan y van a poner los cuatro neumáticos para lluvia. Y Orteli va a salir, pero con mucho terreno perdido, a muy poco del final de la carrera. Se ha golpeado, es el auto de Ponce de León, un golpe muy fuerte, Ponce de León ha destrozado el auto, a ver qué pasó. Aquí está la reiteración, golpeó contra el Talud. Un Talud que ahora está mucho más lejos de la pista. Cómo se le desacomoda el auto, va al pianito, seguramente la humedad y se baja. Gabriel Ponce de León le borró la cola. Mira, cuando hay otro golpe allí, hay otro golpe. Me parece, a ver, Diego, Diego Ventín, es Diego Ventín que lo pone en cauce. Ha quedado entonces Diego Ventín, está tratando de salir, es superado por Esteban Guerrieri. Esta es la imagen de lo que pasó de arriba el auto. Tiene que haber sido parecido a lo de Ponce de León. Casi un calco, pisa el piano y el auto sale descontrolado hacia la parte interna, donde está el auto de Ponce de León. Y no alcanza a tocarlo y Aventín puede volver a la competencia. Y el que volvió es Orteli, ahí está Bonelli, Giannini, los cachetearon al Pope. Pasa por afuera también, lo hace el Pato, Juan Manuel Silva. En la parte final de la carrera, la bandera a cuadro. Señor Girolami, está su merced, aquí está, va a ganar, ganó. Ganó Néstor Bebu, Girolami, ahora sí, tira toda la sal que quieras. Y ahora sí, tiempo de festejar, partida doble. Va el festejo, va el carce, va Isla Verde. Girolami ganador en esta séptima del año. En un territorio que le cae bien a los Toros. El año pasado fue para este señor, para Fontana, que termina detrás de Omar Martínez. Se abraza el equipo del Bocha, Giannini. Ha terminado el TC, 1-2 para Torino. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pendejo, sos el mejor, carajo, vamos! ¡Yaba, yaba, yaba! ¡A los Pedro Pica Miedo, para festejar! Y me escucha como suena, ahora la verás volar. ¡No, pendejo, pendejo! ¡Ah! Gracias por ver el video